Bueno, señor, si usted lo dice, tenemos el móvil entonces con nuestro querido compañero Juan Alba. ¿Dónde andará Juan Alba a la hora de la mañana con esta lluvia? ¿Dónde está? Ah, muy bien, está recorriendo la ciudad. Ah, móvil en vivo. Juan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal, Fer? Muy buenos días para vos y muy buenos días para todos allí en los estudios. Sí, los escucho perfectamente. Bueno, nos encontramos recorriendo la ciudad de Resistencia, ¿no? Porque, bueno, el día de ayer ha llegado la tan ansiada lluvia. De hecho, en estos momentos se continúan registrando algunas precipitaciones aquí en la ciudad de Resistencia y en gran parte del Chaco. Una lluvia que realmente es más que bienvenida, por supuesto que sí, se estaba necesitando el agua. Pero, bueno, también pasó lo que es el viento, la tormenta, lo que muchos de nosotros veíamos, por supuesto, el día de ayer en las diferentes imágenes, cómo azotaba la tormenta y el resultado, ¿no?, del paso de esta tormenta, como por ejemplo lo que nosotros estamos viendo ahora en imágenes, que lo que ha provocado el viento, la voladura de techos, en algunos casos caídas de árboles, como por ejemplo este árbol de gran dimensión que se encuentra aquí sobre la avenida McLean, donde, bueno, por poco no cayó este árbol sobre una de las viviendas que se encuentra aquí muy cerquita. Un árbol bastante grande, el tamaño muy importante. Ya el día de ayer se ha acercado el personal de la municipalidad, que ha estado trabajando, por cierto, desde ni bien se conoció la situación de la ciudad, donde había muchos árboles caídos. Han salido a trabajar y han puesto lo que es un cerco perimetral a la vuelta de este árbol, porque se encuentra justamente en una vereda muy transitada y de esta manera se encuentra totalmente señalizado para que se tome precaución. Se puede ver, de hecho, en las imágenes, como este árbol, las raíces quedan totalmente afuera, ¿no?, fuera de la tierra, esto da en cuenta la dimensión y lo fuerte que fue este viento que se ha estado registrando el día de ayer. En este sector, en este barrio, hasta horas de muy tarde, se encontraban sin luz. Bueno, hace poquito nada más ha vuelto la luz, es lo que nos comentaban los vecinos hace un ratito nada más. Así que siguen todavía estos efectos de la tormenta aquí en algunas zonas de la ciudad de Resistencia, más precisamente en lo que es la voladura de techos, caída de árboles, ramas en algunos lugares también, donde ya desde el municipio han logrado sacar todas las ramas desde la avenida y se encuentra el tránsito normalmente en estos momentos. Buenísimo, seguramente van a seguir trabajando en el transcurso de la mañana, una tormenta muy fuerte de la que hace rato no estamos viviendo acá en la ciudad y en la provincia en general, así que, bueno, seguramente se van a hacer los trabajos para sacar los árboles y todo lo que ha dejado la tormenta en el día de ayer, ¿no? Sí, 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 por supuesto, se van a seguir realizando los trabajos. De hecho, nosotros hemos estado recorriendo la ciudad un poquito antes de salir al aire y se los ve trabajando más que nada en lo que es el de los destapes de los desagües, que eso es muy fundamental en estos momentos para que el agua que se encuentra en las calles pueda correr rápidamente y fácilmente. Se lo veía a los chicos del municipio trabajando con palas y carretillas destapando estos desagües. Y por otro lado, también hemos recorrido un poco la ciudad para ver cómo se encuentra en cuanto a las calles y la verdad que todas las calles por el momento totalmente normal el tránsito, sí, con algunos charcos de agua, por supuesto, a las orillas, pero es porque continúa lloviendo, pero el agua está escurriendo fácilmente. Así que, en ese sentido, por lo menos hasta el momento, la ciudad de Resistencia no tiene complicaciones. Sí, obviamente, quedando estos efectos del viento. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Te agradecemos un montón este móvil. Gracias.